Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Mi pequeño te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Quiero decirte Quiero decirte Que estoy muy triste Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Y darle la campanita Para seguir tumbando A el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Adiós.